¿Qué significa CVV? Con las siglas CVV se designa el número de verificación de una tarjeta, ya sea de crédito o de débito. Dicho número de verificación se corresponde con los tres últimos dígitos de los que se hayan impresos en la banda posterior de la tarjeta, es decir, los que se encuentran en la banda de la firma. El objetivo de dicho código es garantizar una mayor seguridad en el momento en que se realizan transacciones en línea, de manera especial si se trata de transacciones online, por lo cual, para procesar el pago, se pregunta a los usuarios dicho número.